Música Gracias por seguir con nosotros. Una triste noticia en el día de hoy y que uno todavía trata un poco de digerirlo porque siempre la figura de papá, de mamá se vincula y a amor, a cuidado, a protección, a darle la garantía a los hijos de que las cosas por lo menos van a estar bien junto a ellos, que papá y mamá nos representan peligro para sus propios hijos, que papá y mamá son los que van a velar porque ellos se desarrollan en un entorno, si bien no con riquezas, no con cosas ostentosas, pero sí en un entorno donde tengan amor, donde tengan atención, donde puedan sentirse seguros, donde puedan hablar, donde se puedan divertir, bailar, cantar, jugar, hacer de todo, porque la figura de padre, madre o tutor se asocia a este tipo de cosas, de hecho los animales incluso, el instinto protector de los animales es defender a sus hijos, una gallina con sus pollitos, usted se atreve a ponerle la mano, usted sabe que ella le va a tirar para picarlo con su pico, entonces igual hasta los leones, las tigresas, o sea todos protegen a su cachorro porque es el instinto, es el instinto protector que tiene papá y mamá, y pueden ser biológicos o no biológicos, pero en este caso estoy hablando de padres biológicos, donde se supone que el vínculo de ellos es mucho mayor, es una mística, que a veces hay casos de hijos que duran tiempo sin ver a su papá y lo ven y cuando lo ven es como no hubiese pasado el tiempo, porque está ese vínculo de sangre, hay casos que hijos no saben que, o un padre no sabe que la persona que tiene cerca es su hijo por X o por Y razón, y de repente siente como esa atracción y tú dices, pero yo no sé por qué me cae bien, yo no sé por qué este señor me genera tranquilidad, me genera paz, y todo eso la gente trata de estudiarlo y a veces no, no siquiera lo entiende, porque esa es como de las cosas extrañas de la naturaleza, de esas cosas, de esos vínculos que se crean y que trascienden a la persona, entonces cuando uno lo despierta con noticias tan tristes de que un padre mata a sus dos hijos, asesina a sus dos hijos y se suicida, entonces preguntas, o sea, ¿cómo? o sea, ni siquiera por qué, porque no existe una razón, no hay nada que justifique que un ser humano mate a otro, y mucho menos un padre a un hijo, o sea, es que quien le dio la vida, o sea, quien lo procreó de repente, que esa persona, y sobre todo en una época como esta, o sea, el hijo suele visitar a sus padres, pasarse Navidad con sus padres, que es una época bonita, es una época donde está ese sentir, esa unión familiar, entonces en medio de este proceso, tú despertarte con una información, o leerlo en la noche, una información como esa, de verdad que es desgarradora, y uno puede buscarle como todas las explicaciones, y al final no termina dando con una, sin embargo tiene un patrón y algo en común, que es el tema de la violencia intrafamiliar y contra la mujer, específicamente la que tiene que ver con casos de feminicidio, si bien el padre no asesinó a la madre de los hijos, pero sí mató a sus dos niños, y el contexto en que se desarrolla, incluso lo que se plantea al respecto, nos deja decir que estamos en un escenario de que probablemente si la mujer estuviese con él, o cerca de él, pues a quien mataría es a la mujer, y de hecho las declaraciones de la hermana, también dan a uno ver un poco de pincelada en ese sentido, vamos a ver unas penosas declaraciones, declaraciones y acciones con relación al caso de un padre que mató a sus dos hijos en Ocoa, y que la noche de ayer, pues los medios de comunicación se hicieron eco de manera particular. Yaneo La Verría. Yaneo La Verría, ¿qué fue lo que pasó ahí? Mi hermano está muerto ahí, sus dos niños. ¿Cómo se llama él? Fredio La Verría. ¿Y los dos niños? Alice La Verría y Fredio La Verría. ¿De qué edad? La niña 14, el niño tiene que tener como 7, 8. ¿Y qué fue lo que ocurrió ahora? Él me puso un mensaje a las 8.50, que a mi hermano que venga a socorrer, él estaba en un sitio quedado, cuando yo vine lo encontré así. ¿Quiere decir que...? Él se trajo a los niños el 25, porque él estaba separado de la mujer, que la mujer se buscó otro, y ella se lo prestó el 25 para que se lo lleve hoy, y ya iba de camino a llevárselo. Entonces se le quitó la vida y le quitó la vida. Se quitó la vida y se la quitó a ellos, los dos. Porque él me decía que él tenía lo del planeado, pero yo realmente pensaba que era que él la iba a quitar del medio a ella, y lo que hizo fue que se la quitó a él y a sus dos niños. ¿Cuál es el nombre tuyo? Janiel Averría. ¿Tú eres hermana de él? ¿Dónde vivían ellos? Él estaba en la capital trabajando, tenía como dos meses que dejó el trabajo. En los comedulces vive mi mamá. ¿Y la mujer que era donde...? En Villa Duarte, en la capital. ¿Se casó con otro? No, no se casó con otro. Ella lo llevó a la fiscalía, y ella le confesó a la fiscalía que tenía otro, aún estando casada con papeles con él. ¿Qué edad tiene él? Él. 42. Ay Dios mío. Gracias, señor. Gracias. Ustedes estaban viendo, pues, las imágenes de hechos tan oscuras, porque fue en la noche, en San José de Ocoa, donde ocurrió el hecho lamentable, y les decía que un elemento que me llamó la atención precisamente es en que las declaraciones que dice la hermana del victimario es que ella pensaba que iba a quitar del medio a la mujer, porque ya él en algún momento estaba manifestando esto. Y son de los elementos y de los signos de alarma que uno siempre, siempre llama la atención y habla también con las familias de que cuando este tipo de casos, hay alertas que se van dando en casos de feminicidio, que a veces nosotros podemos también hacer una pequeña diferencia en ese sentido, porque lo primero que uno preguntarse es qué culpa tienen los hijos de que usted y su pareja se separaron, o sea, se separaron, la gente se separa, la gente vive, usted, su mamá lo parió, y al final usted se hizo de una vida con una pareja y se separó de ese nicho familiar, porque lo natural es que el ser humano, pues, se separe, o sea, y si las cosas no funcionan, las cosas no funcionan, señores, si una relación de pareja no es sostenible, usted no tiene que matar a otro porque no quiera estar contigo, o tampoco matar al hijo porque la mamá no quiere, al final, ah, le vas a hacer daño a ella, pero le hiciste daño a tus propios hijos, o sea, y son conductas que de verdad a uno le generan todo tipo de sentimientos, todo tipo de impotencias al respecto y sobre todo en que a veces uno se queda de manos atada porque es un problema tan complejo, es un problema tan difícil, pero al mismo tiempo impotente y triste que uno no encuentra las palabras adecuadas para abordar en este tipo de casos y siempre yo voy a apelar a que nosotros como parte de la sociedad, nosotros como parte de la familia, como parte del entorno, la gente puede darnos algunos signos, mira, en las declaraciones que acaba de decir la hermana dice que ellos de acuerdo a las versiones que él le habría dado porque uno no sabe si ella tiene esas versiones porque él se le habría dicho de que ella fue a la fiscalía y si fue a la fiscalía es porque de hecho hay una situación que ella se sentía intimidada por un tema de temor en temas de agresión porque si ya se separaron y fueron a la fiscalía y esa situación se dio, pues estamos hablando de alguien que está denunciando algún tipo de violencia, estamos tratando de hacer los contactos, de hecho hemos preguntado a las autoridades pertinentes, me han informado que están en el levantamiento de la información con relación a la querella, pues particularmente en Ocoa, de manera preliminar se dice que esta denuncia o querella no fue en Ocoa, sino habría sido en otra jurisdicción, uno asume que es en Santo Domingo porque como bien plantea la hermana, tanto la madre de los niños como el señor pues vivieron en Santo Domingo y hace dos meses que se fue a Ocoa, dejó el trabajo, lo que él hablaba, o sea, todo ese tipo de elementos a nosotros nos dan señales de alerta que a veces no lo tomamos en consideración y se detonan en desgracia como esa, terminan matando a dos niños, dos vidas inocentes que nada, nada tienen que ver, simplemente ellos fueron el fruto de una relación que se tuvo, entonces, ¿cómo pensar que para hacerle daño a una mujer, para que sufra, porque eso es la mentalidad del que es psicópata, del que es ese machista que recurre al feminicidio, de que bueno, le voy a hacer daño a ella matándole o maltratando a los hijos y ese patrón lo hemos visto en otros casos, entonces, ese tipo de cosas definitivamente se tienen que trabajar, se tienen que abordar, se tienen que tomar muy seriamente y no se va a hacer de manera particular, no lo van a hacer de manera, digamos, sola las autoridades, porque tiene que ser una combinación de todos, a veces, en el entorno la gente nos da señales, nos da elementos que nos pueden ayudar a identificar posibles actitudes que en definitiva pueden terminar en desgracia como esta, porque por ejemplo, si ya había una situación que digamos este tipo de alerta que la hermana dijo, bueno, yo pensé que probablemente a ella la iba a quitar del medio, lo más recomendable es que esa persona estuviese alejado de sus hijos y de hecho de esa expareja, o sea, si ya están separados y hay una situación que usted ve que no es normal, lo más correcto es que esa persona esté separada y también algo importante que creo que las autoridades también tienen que tomarlo en consideración, yo sé que cuando hay una pareja separada los hijos se comparten la custodia de los hijos pero también hay que establecer en cuáles condiciones la custodia de los hijos se puede compartir para que eso al final no se detone también en un peligro y que no se resguarde la integridad de esos menores de edad, que no se resguarde la integridad de estos niños que puedan ser víctimas y morir a manos de quien debería protegerlo porque papá y mamá se supone que son personas que están para cuidar para proteger a un niño entonces cuando hay un proceso de separación y si sobre todo tiene que ver con un tema de violencia o agresión dentro de la pareja yo creo que es importante que las autoridades tomen en cuenta si se puede compartir la custodia de los hijos mientras está ese proceso que tan sano es para los hijos llevar eso si no se puede llevar un protocolo de análisis psicológico socioeconómico del entorno en sentido general que de manera preliminar diga estos niños se van a quedar con una u otra pareja dependiendo si es el caso del hombre o si es el caso de la mujer en más del 90 el 95% de casos que tenemos de violencia intrafamiliar es de hombres hacia mujeres entonces si de manera preliminar y yo creo que eso es algo que tienen que pensar las autoridades tanto del CONANI tanto la Procuraduría General de la República la Policía Nacional el Ministerio de la Mujer que son los órganos que tienen que velar por este tipo y que tienen a su cargo esta política precisamente de la prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar y especialmente los casos de feminicidios de que se va a hacer en los casos donde hay niños o sea para que ese peligro que enfrenta la mamá no sea también para sus propios hijos de que ese feminicida que no pudo materializar quitarle la vida a la mujer no ahora no se ensañe y tome y diga bueno pues no lo hice y lo haga con los hijos como podemos resguardar como podemos proteger a esos hijos de sus propios padres o sea suena suena hasta suena cruel suena suena hasta que se yo que no es normal y es cierto no es normal pero hay que proteger hijos incluso de sus propios padres para que no caigan y no terminemos en desgracia como esta que estamos teniendo ahora o sea dos niños 14 años una joven adolescente muy linda que vimos vimos su fotografía o sea una joven llena de vida con mucha esperanza feliz con papá porque tú le ves en la fotografía y ella de ellos se le nota la felicidad abrazada cerca de su padre y el hijo también cerca de su padre entonces que ese padre se convierta en su asesino o sea que ese padre sea el que termine con esa belleza que termine con esa ilusión que termine con esa con ese con ese amor de hijo o sea es algo que que en la cabeza de nadie cabe y yo creo que es importante que las autoridades lo tomen en consideración para establecer las políticas para este tipo de casos que vamos a hacer cuando hay niños cuando hay menores de edad involucrados en un proceso donde hay una situación de violencia intrafamiliar todavía no tenemos todos los datos concretos están levantando la data han prometido pasarme la información de cara al histórico de este proceso para confirmar efectivamente en cual de las fiscalías había un proceso como ha dicho la hermana del victimario para saber cuáles circunstancias fueron que se depositó en ese momento y sobre todo para que la gente tenga un poco de noción y esto también sirva de orientación a otras a otras familias a otros hogares a otros casos de mujeres señores o sea nosotros somos muy buenos y pensamos siempre en el bienestar en que el otro no va a ser capaz de hacer las cosas pero cuando tenemos casos que sobre todo tengan que ver con violencia intrafamiliar hay que apartar las pasiones hay que apartar la confianza hay que apartar todo aquello que nos pueda pensar de que ese ser humano no es capaz de hacerlo porque cuando hay violencia intrafamiliar cuando hay sobre todo en estos patrones de conducta que se han aprendido durante toda la vida se puede esperar cualquier cosa y es importante que nosotros como actores pues tengamos nuestra parte en ese sentido y evitar de que los hijos al final terminen siendo también víctimas de sus propios padres es un caso muy penoso un caso muy doloroso hay muchas cosas que pudiésemos decir pero el tiempo no nos da para hacerlo todo vamos a una pausa y retornamos con más de la cosa como es Música 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 Gracias por ver el video.